Ahí en la arenosa, porque nuestro ojo de la noche habló con uno de los heridos por la explosión de esta granada, Grace Rodríguez. ¿Cómo se encuentra esta persona? ¿Qué le contó? Pues se trata de Walter Lozano, un señor que vendía jugos de naranja en un puesto de ventas allí cerca donde ocurrió esta situación. Él resultó con heridas en sus brazos y en sus piernas. Anoche lo acompañamos, fue dado de alta del hospital Barranquilla y se encuentra en recuperación en su casa. Sin embargo, le envió un mensaje muy importante pidiéndole apoyo a las autoridades porque afirma que mientras esté incapacitado no podrá salir a vender jugos como solía hacerlo para poder sostener a su hija y a su esposa. Las cicatrices y esquirlas que quedan en el cuerpo de Walter Lozano, uno de los heridos en el atentado con una granada en el centro de Barranquilla, significan algo especial para él. Que Dios me dio una segunda oportunidad otra vez. Yo nunca pensé que yo iba a pasar por esto. Recuerda que se encontraba atendiendo a varios clientes en su puesto de jugos de naranja cuando la detonación lo sorprendió. Cuando escuché la explosión, yo pensaba que era el transformador, yo nunca vi que estaba todo sangretado. Cuando corro, me tumba y yo me veo, ya tenía todo mi cuerpo bañado en sangre. Luego de vivir momentos de pánico en medio de la explosión, fue trasladado hasta el hospital Barranquilla y fue dado de alta en la noche del martes. Pero debido a la falta de dinero para obtener unas muletas, busca la forma de caminar sosteniéndose en un solo pie. Ahorita como estoy así capacitado, no puedo vender. Y eso es el pan de cada día para ayudar a mis hijos, a mi hija y a mi esposa y el pan de cada día. Y yo pago arriendo diario. Ante su difícil situación económica, pide apoyo a las autoridades para sostener a su familia mientras se recupera en casa.